Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias en este viernes 7 de marzo. Se investigan las circunstancias del accidente registrado en las últimas horas en un paso a nivel sin barreras en la capital entre un camión que fue arrollado por un tren de media distancia de Renfe de la línea Jaén-Sevilla y en el que afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Al parecer, según la Guardia Civil, el camión estaba realizando trabajos de obras en la vía férrea, un suceso sobre el que se manejan hipótesis como que en el momento en el que el tren pasaba por el paso a nivel el camión se encontraba atravesándolo y su parte trasera era arrollada o bien que estaba estacionado en este punto. Según el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, la causa ha sido una gran imprudencia del conductor del camión. El accidente no ha afectado a la circulación ferroviaria que continúa con normalidad, según han indicado fuentes de Renfe, si bien la vía tuvo que cortarse durante una media hora el tiempo necesario para que el ferrocarril regresase a la estación de Jaén. Y en las vísperas del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, desde el Sindicato de Comisiones Obreras se ha hecho público un informe anual sobre la situación sociolaboral de la mujer en la provincia de Jaén, un documento en el que se refleja un descenso de las denuncias y consultas por parte de las féminas causado, según el sindicato, por el miedo a perder el empleo. La brecha salarial entre hombres y mujeres se situó este último año en un 24% en la provincia, es decir, que las mujeres jiennenses han tenido que trabajar 87 días más que un hombre por igual salario. También destaca la contratación indefinida de mujeres en 2013, que no llegó al 1%. Todo ello fruto de las políticas del Partido Popular, según Comisiones, que habla de un retroceso de derechos y de unas brutales consecuencias de la reforma laboral para las mujeres. Pero hay otros asuntos que contarles en este viernes, lo hacemos como siempre tras los titulares de hoy. Acuerdo con los propietarios de los terrenos expropiados del Parque Norte para abonar el pago de los mismos, ha sido cerrado en las últimas horas con el alcalde y se llevará a cabo en cuatro anualidades. En las últimas horas se presentaba la candidata del Partido Andalucista por Jaén en las elecciones europeas, encarna Camacho, cuyo trabajo, decía, se va a centrar en el empleo. La Internacional Baezana ya cuenta con su plan de igualdad entre mujeres y hombres, presentado en las últimas horas con el objetivo de fortalecer el compromiso de la Universidad con la Igualdad Real. Del 7 al 9 de marzo se va a celebrar en Úbeda las primeras jornadas artísticas con la pintura como protagonista. Habrá actividades como una exposición de acuarela, demostraciones y talleres y el primer certamen nacional de pintura al aire libre Úbeda Patrimonio de la Humanidad. Abrimos con página política en Úbeda, acuerdo con los propietarios de los terrenos expropiados del Parque Norte para abonar el pago de los mismos. El acuerdo se cerraba ayer con el alcalde y se llevará a cabo en cuatro anualidades. Así lo ha dado a conocer el concejal Francisco Jurado, quien ha explicado además las razones del por qué se ha pedido la reversión del edificio de la calle Portillo a la Junta de Andalucía, así como el antiguo cuartel de Santa Clara. El Gobierno local del Ayuntamiento de Úbeda llega a un acuerdo con los herederos de los propietarios de los terrenos que fueron expropiados para el Parque Norte para pagarles el dinero que le adeuda el consistorio tras la construcción de dicho parque que, según expone el concejal de Hacienda Francisco Jurado, ya está también pagado. Ayer se cerraba el acuerdo con el alcalde de Úbeda, José Roble, y Jurado expone que se da solución a un problema histórico. El acuerdo es de pago fraccionado. Serán cuatro plazos en dos años. Tienen previsto que todo esté acabado en diciembre de 2015 y la cantidad asciende a un millón seiscientos mil euros. El concejal jurado recuerda que los intereses se han triplicado. La semana que viene se realizará el primer pago ya. El concejal de Hacienda manifiesta que se ha malgastado el dinero permitiendo que los intereses se triplicaran y cree que es mucho mejor pagar a los ciudadanos que hacer grandes obras. Por fin hayamos tenido la valentía de sentarnos en la mesa con estas personas y llegar a un acuerdo con ellos, un acuerdo de pago fraccionado. Ayer se firmó por el señor alcalde y por el representante de estos propietarios el acuerdo. El acuerdo se va a mandar al Tribunal, Contencioso Administrativo de Granada, para que de inmediato se suspenda la ejecución que está ahora mismo en vigor y el plazo para cumplir el pago es de casi dos años. Cumplirá con plazo máximo el 31 de diciembre del año 2015. Nosotros de todas formas esperamos como equipo de gobierno incluso que si podemos liquidaremos y pagaremos esto antes de las elecciones municipales. Pero si no podemos, se ha establecido un plazo máximo hasta el 31 de diciembre del 2015. Por otra parte, también ha hablado de la solicitud de reversión tanto del cuartel de Santa Clara o Casa del Conde de Gavia y del edificio de la calle Portillo. Ambos fueron cedidos para la construcción de viviendas y es que en ambos casos, indica el concejal de Patrimonio, Francisco Jurado, han estado esperando un tiempo prudencial pero ha pasado el tiempo de cesión de ambos edificios y no se ha hecho nada por parte de la Junta de Andalucía. Por lo que creen que en manos municipales tendrá un uso más directo para los ciudadanos. El concejal de Patrimonio indica que con respecto al edificio de Santa Clara han pasado nueve años desde su cesión y hace dos años se solicitó por parte del ayuntamiento que volviera a manos municipales. Responde a las críticas que en este sentido realizaba la oposición poniendo de manifiesto que en este tiempo hubo un gobierno del PSOE que podía haber resuelto las cosas. Ya no es tanto el incumplimiento político de los pasos políticos de Andalucía sino la falta de compromiso con los ciudadanos que lógicamente confían en unos gobernantes y se dan cuenta lógicamente de que hay promesas que se quedan en el humo. Pero lógicamente sorprende sobremanera también que cuando con responsabilidad política los responsables de este ayuntamiento evidentemente comprobamos dejando mucho tiempo porque yo acabo de recordar que la reversión de este edificio el ayuntamiento la pidió hace menos de dos años, en el año 2012. Habían transcurrido siete años, siete años desde la cesión. Las condiciones de la cesión indicaban que se le daba hasta un plazo de cinco años para que solicitara la licencia de obra. Transcurrió sobradamente el plazo, con lo cual lo que intentamos demostrar es que no se trata, ni mucho menos, ni de una persecución política ni de que seamos mejores negociadores o peores negociadores. Es un tema que yo además voy a explicar porque lógicamente transcurre mucho más tiempo del que tiene que transcurrir y desgraciadamente al ayuntamiento no le queda otra que solicitar el cumplimiento del contrato de cesión. Y en las últimas horas se presentaba la candidata del Partido Andalucista por Jaén a las elecciones europeas. Es una mujer en carna, Camacho, que ha comenzado su periplo por la provincia, destacando que el principal eje de trabajo va a ser el empleo. En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer pasaba por la ciudad de Úbeda la candidata del PA por la provincia a las elecciones europeas en carna, Camacho. Ha comenzado su trabajo con el horizonte temporal puesto en estas elecciones y dado que en Europa se deciden muchas políticas relativas al empleo y poco llega a Andalucía, la candidata dejaba claro que su prioridad, por tanto, va a ser el empleo. Indica que en Jaén sigue subiendo el desempleo mientras que baja en el resto del país. También quiere llevar la voz de las mujeres andaluzas a Europa porque manifiesta que también están las mujeres de Andalucía a la cola en lo que a trabajo y conciliación laboral se refiere. Imagínese, Andalucía está a la cola de toro, de todo. Andalucía es la región de Europa con más paro de toda Europa. Desde luego nuestra prioridad es el empleo. Para nosotros el tema del paro ya está siendo preocupante. Los últimos datos vuelven a dar a Jaén como pérdida de empleo cuando vemos que a nivel de España estamos subiendo. Desde luego mi labor como representante de Jaén será una prioridad el tema del empleo. Parece que no, pero en Europa se deciden ya muchas políticas de empleo. En Europa se cuece mucho de lo que al final nos llega a España y muy poco llega a Andalucía y desde luego el paro va a ser nuestra prioridad. Y bueno, también he comentado en alguna ocasión, ahora que estamos cerca del 8 de marzo, día de la mujer, pues que también queremos llevar la voz de la mujer andaluza. Las mujeres andaluzas todavía estamos a la cola también, como no podía ser de otra forma, porque estamos a la cola de todo. Izquierda Unidad ha querido hoy reivindicar los derechos de las mujeres en la víspera del 8 de marzo, denunciando las políticas puestas en marcha desde el Gobierno de Rajoy como la Ley del Aborto o la Reforma Laboral. La Ley de Educación, los recortes en sanidad y en asistencia a la dependencia, la provisionalidad de los empleos y, en definitiva, la privatización de lo público son consideradas por Izquierda Unidad como medidas que están produciendo discriminación de género traducido en el incremento de la feminización de la pobreza y en la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. Así lo ha puesto hoy en manifiesto la responsable de Mujer de Izquierda Unida en Úbeda, que ha hecho un llamamiento a la respuesta reivindicativa para este 8 de marzo, mediante la lectura de un manifiesto. Este 8 de marzo, pues más que ningún otro 8 de marzo, las mujeres tenemos que salir a la calle a luchar contra la política represora, no solo del Gobierno, sino la que nos quiere imponer también la Conferencia Episcopal. Esta gente, por lo único que quiere, es controlar nuestros cuerpos, nuestras mentes y mandarnos a nuestra casa. Yo, a este manifiesto de este año, quiero añadirle dos ideas básicas que están, pero quiero reforzarlas. La primera es cómo ha afectado a las mujeres la reforma laboral. Está claro que las mujeres estamos a la vanguardia de las colas del paro. El empleo femenino se ha destruido mucho más rápido que el empleo masculino. Nos vemos abocadas al empleo bajo cuerda. La mayoría de las mujeres que están trabajando no están dadas de alta. Y entonces, esta es la política que tenemos con el partido de PP. Ha dejado claro que la postura de Izquierda Unida con respecto a la Ley de Educación Sexual y Reproductiva es aborto libre, gratuito y público para todas en igualdad de condiciones y han hecho un llamamiento además a la ciudadanía a sumarse a la manifestación convocada para este sábado en Jaén. Y la Internacional Baezana ya cuenta con su Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres presentado en las últimas horas con el objetivo de fortalecer el compromiso de la universidad con la igualdad real. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la UNIA presentaba en la última hora su Plan de Igualdad 2014-2016 en el Campu Antonio Machado de Baeza con la presencia del rector Eugenio Domínguez. Para ello se desarrollaba un diálogo entre Carmen Posada y Marta Robles, titulado Mujeres Transgresoras. Se trata de un Plan de Oportunidad entre Mujeres y Hombres que tiene como objetivo fortalecer el compromiso de la universidad con la igualdad, afianzando su funcionamiento interno, así como los principios y valores de igualdad que aplica en su vida diaria y trasladar el compromiso de esta igualdad a las personas y entidades colaboradoras con la institución. Yolanda de la Fuente es la vicerectora de Igualdad y nos habla de este plan. El primer plan de la Universidad Internacional de Andalucía sobre igualdad supone un reto y una oportunidad para conseguir la igualdad en la institución, tanto a nivel interno como a nivel externo. Está diseñado para poderse ejecutar en el periodo que abarca desde el 2014 al 2016 y es un punto de inflexión muy importante para la institución y no será cualquier cosa, será un plan para cumplir con objetivos bien determinados y para que cuando llegue el 2016 nos podamos ver y veáis el cambio que ha tenido la institución a nivel interno y a nivel externo en temas de igualdad. Deporte, convivencia e igualdad, términos que se han puesto en común esta mañana con el partido de baloncesto entre equipos femeninos de los distintos centros escolares uvetenses organizado por el Colegio Sebastián de Córdoba en el marco del 8 de marzo. Una cita que se ha desarrollado en el Polideportivo Municipal Antonio Gutiérrez El Viejo en esta ocasión se ha querido apostar por el baloncesto, un deporte quizá algo más desconocido para el público femenino por lo que se ha organizado una actividad plural que ha tenido una gran respuesta tal y como señalaban esta mañana desde el centro. Ha habido una respuesta muy buena por parte de todos los centros, aportando personal y la verdad que muy bien. Nosotros, como sabéis, tenemos en el centro proyectos de ecoeducación y aprovechando que venía el Día de la Mujer pues vimos conveniente hacer esta actividad para fomentar el deporte en las niñas, ¿no? Entonces hemos estado solamente por hacer un torneo para niñas y la verdad que se está dando muy bien. Hemos contado con la ayuda de la Concejalía de la Mujer a la que le queremos agradecer su colaboración, a Manuela, a la concejala y al Patronato de Deportes que nos deja las instalaciones. Incluso no descartan repetir en otras ocasiones con citas deportivas para niñas de menor edad o llevar la iniciativa hasta los institutos. Desde el Ayuntamiento de Úbeda, la titular del Área de Igualdad ponía de manifiesto el apoyo a esta actividad. El Ayuntamiento ha querido creer firmemente en lo que es todo esto del deporte pero desde la Concejalía de Mujer pues creemos más firme y siendo lo que es, que es mujeres, pues el deporte vamos a colaborar todos los años que da falta con ellos. Desde el centro pues hemos podido colaborar con un desayuno que le hemos dado solidario, pero bueno, esto no quita que en otros años pues vaya aumentando, vaya aumentando el número de alumnas que en estos años lo que queremos es que a esta edad de las jóvenes pues principalmente la igualdad, que vean la igualdad real entre hombres y mujeres y ver un partido de baloncesto en solo mujeres, pues me llena de orgullo estar viendo aquí solo mujeres. A otro año lo que quería ver era hasta los árbitros que sean mujeres y simplemente que lo apoyamos, lo apoyamos directamente. Izquierda Unida ha llamado hoy la atención con respecto al cese de las manifestaciones de los trabajadores de Endesao al no contar con permiso de la subdelegación del Gobierno. Un hecho que han catalogado de casi cada del alcalde de Ueda y del subdelegado del Gobierno por el que han coartado la libertad de expresión de los trabajadores y han dado lugar incluso a sanciones particulares. Ante esto Izquierda Unida se ha mostrado en contra y según el partido se trata de un abuso de poder. Estos trabajadores, este trabajador en concreto, ¿estaba en una manifestación autorizada? Sí. ¿Estaba en el recorrido autorizado? Sí. ¿Estaba en el horario autorizado? Sí. ¿Prohibían impedir al paso algún vehículo de emergencia como bomberos, ambulancias? No. Entonces, ¿a qué viene esa multa? ¿A qué viene esa sanción? ¿A instancia de un expediente que han hecho ustedes? Señores, tienen ustedes muy mala prensa en Ubeda, muy mala opinión de los ciudadanos de Ubeda y no la fuercen más. No pueden convertirse en hacedores de estas políticas que está llevando acá el Partido Popular. Por tanto, nosotros tenemos que decir que no estamos de acuerdo con esta sanción, por supuesto. Creemos que, ya digo, una cacicada, pero es un abuso de autoridad, un abuso de poder. No se puede hacer esto con estos trabajadores. Están autorizados. Si ustedes tenían que irse rápido y pronto porque tenían poco efectivo, tenían que cubrir otras cosas, no lo paguen con los trabajadores. Báyanse al alcalde y pídanles más efectivos, que es lo que tienen que hacer. Pero, claro, al alcalde no quieren ustedes desmolestarlo. Por su parte, Luis Fernández hacía hincapié en las contrataciones que dicen se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubeda a personas que no lo necesitan y que incluso tienen patrimonio, en detrimento, según IU, de aquellas otras que no tienen recursos. Igualmente, se pronunciaba con respecto a las comisiones celebradas esta semana e instaba al equipo de gobierno a cumplir los acuerdos aprobados en las mismas. Pero una comisión, que bueno, con un único punto del orden del día, donde era aprobarle un reconocimiento de crédito para el tema del alumbrado de la corredera. Y era una dación de cuentas. Nosotros pedimos en esa comisión que se hablara de personal, que se hablara de los puestos de trabajo, que se hablara de varias cosas. Pero bueno, pues no tuvimos la respuesta, la callada por respuesta y la verdad es que fue lamentable la comisión que tuvimos. Y luego tuvimos una comisión de deportes, donde tuvimos una comisión que la convocó el Partido Socialista, porque puede hacerlo con sus siete concejales, y vimos que bueno, que allí salió el tema de que se cambie, por ejemplo, la escuela de teatro de la Universidad Popular al Hospital de Santiago. Ellos votaron en contra, no querían que votáramos, pero bueno, exigimos allí la oposición que se votase y decidimos trasladarlo al Hospital de Santiago, a la Sala de los Espejos, y le dijimos que fuese a pleno y bueno, que el pleno decida y que se lleve esto allí, porque la oposición es mayoría. Pero a ellos se niegan, o sea, no respetan la democracia. Igualmente han denunciado el estado de conservación que presenta la calle Carnicerito de Úbeda, haciéndose eco de las quejas vecinales y llamando la atención ante lo que han catalogado como promesas incumplidas. Los socialistas se han trasladado hoy hasta la avenida de Las Palmeras para denunciar lo que consideran un abandono de los barrios en servicios básicos como limpieza o mantenimiento por parte del equipo de Gobierno Popular. Han criticado que no existe proyecto de ciudad por parte del alcalde. Aquejan que la ciudad está sumida en una dejadez extraordinaria como nunca se había visto. Palabras estas de la portavoz municipal del PSOE, Antonia Olivares, que ha alertado sobre la falta de limpieza y mantenimiento en los barrios de la ciudad, señalando que estos esfuerzos se centran únicamente en el centro y catalogando al primer edil uvetense, José Robles, y a su equipo de Gobierno de malos gestores. Estamos viendo cómo la limpieza está teniendo un déficit muy importante. Se están atendiendo solamente las zonas principales del centro de la ciudad, pero los barrios están adoleciendo de una limpieza diaria y desde luego de calidad como se merece. Estamos viendo cómo la recogida de basura está siendo deficitaria. Hay muchas mañanas que a media mañana, a las 12, a las 1 de la mañana, pasan y pasean por los barrios. Estás viendo los contenedores llenos de basura, con lo cual vemos que la recogida no se hace como se debe. Y luego, en temas de mantenimiento de acerado, de bacheado de calles, de iluminación, pues estamos asistiendo también a una dejadez, desde luego, extraordinaria, como nunca se había visto en este ayuntamiento. Igualmente, ha llamado hoy la atención de los 95.000 euros por los que dice se adjudicó a una empresa privada el plan de acerado, según la titular, sin saber los puestos de trabajo a crear en la ciudad. Señalan que no se ha hecho un pliego abierto que hubiera pasado por la comisión correspondiente y que no se ha atendido la principal necesidad del municipio, como es el empleo. Una pausa y regresamos con más asuntos. A la vuelta les hablamos ya de otras cosas. Del 7 al 9 de marzo se van a celebrar en Úbeda las primeras jornadas artísticas en las que la pintura va a tener un papel protagonista. Y es que entre las actividades preparadas se encuentra una exposición de acuarela, demostraciones y talleres de los mejores acuarelistas de España y el primer certamen nacional de pintura al aire libre Úbeda Patrimonio de la Humanidad. La cita se ha presentado esta mañana. Un evento organizado por la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza Tuba, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda, la Asociación Windsor & Newton y la Asociación Espacio Arte Vandelvira, y patrocinado por la Iniciativa de Turismo Sostenible, entre otras entidades. En la presentación, el presidente de Tuba ha destacado la puesta en marcha de nuevas iniciativas que tengan como objetivo la afluencia de turistas a la ciudad de Úbeda, algo que favorece sin duda el desarrollo del destino turístico. Además, Tuba aporta 1.500 euros como concepto del primer premio del concurso del Certamen Nacional de Pintura que se va a celebrar el domingo a las seis y media de la tarde en el Hospital de Santiago. En definitiva, todo lo que sea sumar actividad a los destinos turísticos es positivo para el desarrollo empresarial y del destino, que es lo que pretendemos. Destacar que afortunadamente van a venir gente de toda España a este evento, a este certamen de pintura rápida, que la experiencia que hay en otros puntos de la provincia donde se ha celebrado ha puesto de manifiesto que hay un desarrollo turístico posterior y desde Tuba, lo que queremos poner en marcha, iniciativas de este calado que luego puedan tener en años sucesivos la continuidad para una consolidación definitiva. Desde el Ayuntamiento ponían de manifiesto que la iniciativa pretende aglutinar distintas actividades enfocadas hacia el mundo de la pintura y la cultura y que va a ser muy aceptada por el público de Úbeda y por las personas que visiten la ciudad estos días. No solamente el área de turismo se va a ver beneficiada de esta actividad, sino también desde el área de cultura creemos que es una apuesta y algo completamente novedoso en esta ciudad. Es verdad que esta tarde inauguraremos esa exposición de acuarelas donde 47 artistas van a exponer sus obras. Mañana tendremos también ese encuentro de acuarelistas con distintos talleres y el domingo ese certamen de pintura al aire libre tan esperado por todos los artistas de la comarca. Finalizará, como ya se ha comentado, con unos premios que se entregarán en el Hospital de Santiago. Yo agradezco muchísimo a todas las empresas de ámbito privado que han colaborado en esta iniciativa. Los tiempos no son fáciles para ninguna y es cierto que han mostrado su interés y creen que Úbeda culturalmente y turísticamente lo merece. Un proyecto muy ambicioso ya que se han aunado varias actividades como la exposición inaugurada hoy en el Hospital de Santiago, un encuentro de acuarelistas que tendrá lugar mañana sábado y el concurso de pintura al aire libre que será el domingo y que hasta el momento cuenta con más de 160 personas inscritas. Hay muchos concursos de pintura en la provincia de Jaén y nosotros hemos aunado lo que es una exposición de pintura que se inaugura hoy que va a haber 47 pintores acuarelistas venidos de toda España. Igualmente mañana va a haber un encuentro de acuarelistas el sábado muy importante que vienen, esperamos casi un centenar de acuarelistas venidos desde Marruecos, Ceuta, Granada, Sevilla, vienen de todo el territorio nacional y el plato principal, el que hemos pedido más colaboración nosotros sobre todo, que se han volcado tanto las empresas, el ayuntamiento, todo de Úbeda, ha sido el concurso de pintura al aire libre que hasta día de hoy llevamos 160 personas registradas, pero muchas personas se pueden registrar todavía al mismo día del concurso. No sabemos cuántos más van a ser, creemos que es una iniciativa buena, que tenga continuidad y esto no hubiese sido posible sobre todo si los principales organizadores están. Los pintores acuarelistas vendrán de distintos lugares de España, lo que favorecerá el turismo de la ciudad y disfrutarán de ella a través de la pintura. Por último, la secretaria de la Asociación Espacio Arte Vandelvira, María Isabel Trillo, que también ha participado en la presentación, manifestaba que el objetivo de las jornadas ha sido acercar la cultura a la ciudadanía y promocionar la creatividad artística. Y otra alternativa para este fin de semana, buen inicio en este viernes del Día del Stock en Úbeda, con afluencia de público en la primera jornada. Mañana continuará la iniciativa. Los establecimientos sacan estos días el género a la calle a precios muy asequibles. Buen inicio de la Feria del Stock en Úbeda. Hoy de nuevo el género que se ha quedado pendiente de vender de esta temporada que acaba, otoño-invierno, vuelve a salir a la calle la séptima Feria del Stock. Durante hoy y mañana, más de 80 establecimientos comerciales llenan las calles de artículos, básicamente textil, calzado, decoración y complementos, para que de nuevo sea reclamo para los consumidores de Úbeda y de la comarca de La Loma. Una feria que organiza la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicio y que está muy consolidada. Las expectativas son buenas, dado que este stop tiene más aceptación que el que se celebra en el mes de septiembre. Alciser hace un llamamiento para que los comerciantes mantengan sus comercios abiertos el sábado por la tarde, dado que muchos ciudadanos acuden a la ciudad bajo el reclamo de esa apertura los sábados tarde, indica el presidente de Alciser, Bartolomé González, a quien escuchamos y pone de manifiesto esa satisfacción por el gentío con el que ha comenzado esta feria del stop. Es una satisfacción para Alciser y para los comerciantes, ver como las calles están llenas al equivalente como un día de Semana Santa, que es lo máximo en cuanto a gente que sale en la ciudad de Úbeda. Como digo, satisfacción de Alciser por ver como los establecimientos comerciales han abierto desde esta mañana bien temprano y ya había gente con expectativas para comprar los chochos y las gangas que están preparados. Recordar que estaremos hasta mañana sábado por la tarde y por tanto invitar a toda la gente que nos esté viendo o nos esté escuchando al objeto de que puedan aprovechar esta oportunidad dentro del contexto del séptimo día del stop, donde los comerciantes han hecho un esfuerzo muy importante y están dando un gran precio para sacar todo el stop que les queda y preparar, sobre todo en el aspecto textil, pues la temporada próxima. También el calzado tiene unos grandes descuentos y por supuesto el tema de complementos, que es la tercera pata que tiene este día del stop, pues está funcionando bastante bien. Y el Auditorio de San Francisco de Baez acogía en las últimas horas la clausura del decimoséptimo encuentro provincial de carnavales, una actividad promovida desde la Diputación con la participación de agrupaciones de centros de educación de adultos de llegados de todos los puntos de la provincia. Décimo séptimo encuentro para el carnaval de adultos en la provincia de Jaén, que una vez más ponía de manifiesto la gran afición existente en nuestra tierra a esta fiesta, una forma original de aportar una nota de color a estos tiempos grises y de crisis y en la que la participación ha sido notable, además de un importante número de mujeres. Participan este año nueve centros educativos, casi 200 alumnos y como estamos también en el pórtico del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, quiero decir que casi un 80% de las participantes son mujeres. Me gustaría agradecer a todo el profesorado que se ha implicado, el gran esfuerzo que han hecho para alegarnos estas letras que desde luego son una muestra de ingenio y creatividad que no nos deja indiferentes y por supuesto también al alcalde de Baeza que en cuanto hicimos la propuesta de que su pueblo acogiera este certamen, aceptó encantado. Es una ciudad muy hospitalaria, este es un marco incomparable y no podíamos estar en mejor sitio hoy. Creo que en esta actividad precisamente nos están demostrando como las personas que están en los centros de educación de adultos tienen una gran imaginación, una gran creatividad para ponerle un poquito de sal y pimienta a esta crisis tan terrible por la que todos estamos pasando. Y yo creo que es una manera también de ponerle imaginación y gracias a este tema y desde luego estamos disfrutando muchísimo con las actuaciones a las que estamos asistiendo. Los baizanos que hayan contemplado esta exhibición de los centros de adultos se animarán para volver a tener en Baeza una manifestación tan lúdica, tan del pueblo, en la que son unos días en que se permiten insultar, denunciar a todas las jerarquías, políticas, religiosas, de todo tipo. Bueno, me parece que es un desahogo del pueblo, en momentos de crisis viene mucho mejor todavía. En la iniciativa participaron concretamente nueve agrupaciones de centros de educación de adultos procedentes de Noalejo, Bailén, Marmolejo, Montizón, Pegalajar, Alcalá la Real, Valdepeñas de Jaén, Cazorla y Bejijar. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Viernes que nos dejó ambiente de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas que fue más abundante en las sierras, brumas y bancos de niebla matinales y temperaturas que permanecieron sin cambios o el ligero ascenso hasta los 6 grados en las mínimas y 16 en las máximas. Los vientos fueron de componente este flojos. Para mañana sábado previsión de la Agencia Estatal de Meteorología que nos habla de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas que llegarán en descenso en el tercio oriental y sin cambios o el ligero descenso en el resto con 3 grados y máximas, el ligero a moderado ascenso hasta los 18. Los vientos se esperan de componente este flojos y para la jornada del domingo tónica similar con cielos despejados y temperaturas que se van a mantener entre los 2 grados de mínima y los 18 en las máximas que van a subir. Los vientos se aguardan de componente este flojos. Disfruten el fin de semana. Nos marchamos hoy con una gran noticia que ustedes, que cada día nos eligen y confían en nosotros, la han hecho posible. Y es que 10 Televisión se sitúa como la televisión comarcal más vista fuera de la capital, según los datos del Estudio General de Medios, realizado desde febrero de 2013 a enero de 2014, con 37.000 oyentes, por encima de otras como Canal 45 Andújar con 14.000, Televisión de Marmolejo con 9.000, Televisión Linares con 6.000, Capital Campiña Sur de Torredonjimeno con 3.000, la Televisión de Jodar con 2.000 o 9 La Loma con 1.000. La oferta de televisión local privada más vista en la provincia es esta, la de 10 Televisión, programación cercana y de calidad pegada a la actualidad y dirigida no solo a Úbeda y a su comarca, sino también a gran parte de la provincia de Jaén. Es nuestra contraportada de hoy, con la que hoy más que nunca les agradecemos que estén con nosotros. Muy buenas noches y disfruten del fin de semana. ¡Gracias! 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 Tendrá a dar respuesta a una de las grandes demandas de la ciudad. Hoy ya...